Hola yo soy Daniel y como ven estamos en otro video tutorial en el canal y estamos en otro tutorial de Ukulele Fácil Y el día de hoy es como ya vieron el título, esta canción que está tan de moda que es del nuevo disco de Bad Bunny De Yo Hago Lo Que Me De La Gana, creo que así se llama Que está increíble, la canción es una de mis favoritas, es una de las que se puso más de moda Y está súper chida y está súper fácil y el día de hoy nos la vamos a aprender Pues para traer toda la moda, para traer todo el mood del momento Y la canción es bastante sencilla, solo va a ocupar cuatro acordes que vamos a utilizar en ese mismo orden Durante toda la canción con un mismo patrón de rasgueo, pero vamos por partes Los acordes que vamos a utilizar son D, son B menor, son G y A Y A, así de pelada, esos cuatro acordes El patrón de rasgueo que vamos a utilizar es el tipiquísimo abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba Y así para toda la canción, mismo orden y mismo patrón de rasgueo ¿Qué más quieren? Y les voy a poner un pequeño ejemplo de cómo es Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si tienes a Anel Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que estuve pati, 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 pati No sé por qué diablos me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Yo ya no escribo nada Y no he borrado tu foto Solo la puse privada Maldito año nuevo Y ok, sigue la canción igual Y pues ya espero que les haya gustado Creo que es bastante sencilla Repito D, B menor, G y A Va a ser el orden de colores que vamos a utilizar para toda la canción Con el mismo patrón de rasgueo Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba Y ya Así de fácil Si les quedó alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios Pero creo que no Porque es bastante sencilla y bastante repetitiva Y pues nada, nos vemos hasta la próxima Síganme en Instagram Y en Twitter En arroba danielo14 Y pues ya Bye Y pues ya